Ok, ahora vamos a ver un poquito acerca de conversiones. Ok, la primera que vamos a ver es cuando tenemos una fracción impropia y vamos a pasarlo a una fracción mixta. ¿Qué significa? Cuando tenemos una fracción en la que el numerador es mayor que el denominador. Ok, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer una división. Recordemos que la fracción nos hace alusión a una división. Entonces yo voy a dividir. 3 dividido entre 2. 2, ¿por qué me da 3 o se acerca? Sería 2 por 1, que me da 2. Hago la resta y aquí me queda 1. Ok, ya no sigo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El cociente va a pasar aquí como la unidad. El residuo va a pasar como numerador. Y este que es el mismo denominador va a quedar igual, el divisor. Ok, queda igual. Entonces recordemos, el cociente pasa a ser la unidad, el numerador va a ser el residuo y dejamos el mismo denominador. Vamos a hacer una más. 8 tercios. Ok, ¿cómo hago para pasar esto a una fracción mixta? Primero hacemos la división. 8 dividido entre 3. 3, ¿por qué me da 8 o se acerca? Debería de ser 2, ¿verdad? Porque 2 por 3 es 6. Si sigo con 3, sería 9, se pasa. Así que es con 2. 8 menos 6 me da 2. Ahora entonces, este que está aquí, el cociente va a pasar a ser la unidad o el entero, ¿verdad? El residuo es 2, lo pongo arriba como numerador y el denominador queda igual, que sería un 3. Vamos a hacer otra. Ok, otro ejemplo. 20 séptimos. ¿Cómo hacemos 20 séptimos? Ok, hago la división. 20 dividido entre 7. 7, ¿por qué me da 20 o se acerca? 7 por 3 me da 21. Se pasa, no puedo. Entonces, debo usar por 2. 7 por 2 es 14. 20 menos 14 sería 6, ¿verdad? Ahora, el cociente pasa a ser el entero, el residuo pasa a ser numerador y el denominador queda igual. ¿Sí? Vamos a hacer una más. Vamos a hacer 15 octavos. 15 octavos. Igual, hacemos la división, entonces. 15 dividido entre 8. 8 por 2 me da 16. Se pasa, por lo tanto, debería ser por 1. 1 por 8 me da 8. 15 menos 8 me daría 7. Ahora, entonces, lo mismo, ¿verdad? El cociente sería la unidad o el entero. El residuo quedaría como numerador. Y el denominador sigue siendo el mismo. ¿Sí? Gracias.